Se ha terminado este partido, señoras y señores, el árbitro señala... Y esa pelota pega en el pan y se mete. Ahí la tiene, le tiene que llegar a la pelota. Buena goche de Victoriano. Recibe solo en el medio. ¡Gol no más! Ahí lo tiene en el partido, este igualado. Esto parece... Un instinto de buscar por la pelota, Lucas. Ese buen cintro. ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado que hay tiempo para mucho. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Balón que va el segundo palo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora... ¡Gol! 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 A este chico le sobra talento. ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Va a llegar el arco! ¡Al polo! ¡Gol! 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 ¡Gracias!